Hablar de heredabilidad implica pensar en que vamos a hacer una selección genética con mucha seriedad, con un rumbo muy claro. Es un parámetro que nos va a permitir saber qué vamos a obtener de un determinado individuo. Pero para ampliar el tema, el doctor Francisco Valencia, obviamente la autoridad en el tema, nos lo presenta. ¿Qué es la heredabilidad? Heredabilidad es una metodología que utiliza el mejoramiento genético para poder cuantificar qué tanto de una característica es debida a la parte genética y qué tanto de esa misma característica es debido al ambiente. ¿Qué es la heredabilidad? La importancia de los estudios de heredabilidad radica en que si yo logro cuantificarla, podría decidir qué tipo de método de selección podría emplear. Dado que si hay una heredabilidad muy baja, pues obviamente tendría que utilizar una estrategia diferente a si esta heredabilidad es más alta. Si la heredabilidad es alta, significa que la característica se debe más a una relación genética como tal. Si la heredabilidad es baja, significa que es más la influencia ambiental que está influyendo en que esa característica se manifieste. Para comprender mejor los estudios de heredabilidad, hay que hablar de ADN. El ADN es el portador del mensaje genético de cada individuo. Se encarga de transmitir características morfológicas y fisiológicas de una generación a otra. El ADN se ubica en el núcleo de las células. Al interior del núcleo, éste se encuentra compacto, formando los cromosomas. La estructura del ADN es una doble hélice formada por cuatro bases. En cada una, se encuentran las características genéticas que posee un individuo, como tamaño, el color, el paso, entre otros rasgos. La capacidad que posee un animal de transmitir sus características en las generaciones siguientes se denomina heredabilidad. En realidad, la heredabilidad en el mundo equino, digamos que los primeros reportes, los reportes que vienen trabajando, podría estar alrededor del año 91, de pronto un poco más anterior al 91. Esto es porque se han establecido algunos criterios dentro de las asociaciones para poderlo establecer. España, con los caballos de esa región, ha trabajado en gran medida para poder hacer una evaluación de características en búsqueda de la heredabilidad. Hay unos laboratorios montados en donde se establece la parte biomecánica, de cómo se mueve el animal, se cuantifican angulaciones, se cuantifican muchas características del fenotipo del individuo, que permiten entonces hacer una asociación sobre características de comportamiento en términos de viabilidad. Igualmente, las asociaciones son más organizadas en términos de se sabe qué individuos están apareados con quién, el número de animales y las formas en que se están manejando los animales en cautiverio, pues obviamente tienen, digámoslo así, un estándar. En consecuencia, se puede desarrollar este tipo de procesos. En nuestro medio todavía no se ha hecho una evaluación lo suficientemente clara para poder hacer la cuantificación de características y obviamente explorar la cuantificación de la heredabilidad. En el futuro, los estudios de heredabilidad ayudarán a conocer con mayor certeza qué características pueden transmitir un individuo y por lo tanto tener unas líneas de mejor calidad entre las diferentes razas que existen. Es importante tener en cuenta que cuando se evalúa la heredabilidad, el componente poblacional es muy importante. La heredabilidad no es una característica que se evalúe para cada individuo. La heredabilidad es una característica que se evalúa para la población. En consecuencia, si la población es muy similar o es muy disímile entre ellos, entre los individuos, va a afectar la cuantificación de la heredabilidad. En otras palabras, si hay poca variación, la heredabilidad probablemente puede ser muy baja y cuando uno quiere hacer selección, probablemente no va a tener tanto éxito. Eso es realmente lo importante de la heredabilidad. Normalmente la heredabilidad no trabaja sola, es decir, se puede cuantificar la heredabilidad y se puede medir y normalmente se puede medir en un rango entre 0 y 1, aunque también se puede poner en porcentajes, un 10%, 20% y demás. Las heredabilidades pueden estar consideradas como bajas si van hasta el 2% o hasta 0.2, y se pueden considerar medidas después de 0.4 y altas, obviamente, posteriores a 0.8, 0.7. Es curioso porque en algunas especies las heredabilidades no llegan tan alto como hasta el 80% o 0.8. En el caballo sí se ha visto que llegan algunas heredabilidades y probablemente esto es supeditado a lo que es la especie como tal y cómo se ha sido manejada y la parte de endogamia del individuo. La cuantificación de la heredabilidad tiene la posibilidad de dar a conocer cómo se transmitirán determinados caracteres. Por ejemplo, si yo veo una heredabilidad muy baja, normalmente las características reproductivas tienen heredabilidades bajas, entonces yo voy a mirar que no voy a tener tanto éxito en mejorar o al momento de hacer una selección, porque obviamente esa característica no va a responder tanto desde el punto de vista genético, sino más ambiental. Por el contrario, si tengo una característica con una heredabilidad alta, pues obviamente voy a tener mayor éxito en cada generación después de hacer selección y utilizar los machos o las hembras que tengan esta característica, porque obviamente se va a manifestar en mayor medida. En consecuencia, la heredabilidad, decían, no marcha sola, porque hay otras evaluaciones que se hacen adicionalmente, como la repetibilidad y las correlaciones que existen entre características que obviamente permitirían hacer otro tipo de asociaciones para poder hacer mejoramiento genético. En términos de heredabilidad, es importante entonces concebir que no podemos extrapolar la información de heredabilidades medidas y cuantificadas en el exterior. Eso por un lado. Segundo, si se hace en nuestro territorio, existen muchos pisos térmicos, muchas diferencias ambientales. En consecuencia, tenemos que ajustarlas para poder hacer la cuantificación de la heredabilidad. Y tercero, es necesario conocer qué tan diferentes son nuestros individuos para poder cuantificar la heredabilidad. De lo contrario, estaríamos asumiendo unos valores que no son ciertos. Y lo más importante, mientras exista variación genética, variabilidad genética, se puede hacer mejoramiento genético. ¡Gracias!